Hola a todos, soy Berkulcura, estamos en otro vídeo más y bueno gente, hoy voy a enseñaros una par... Buah, no he dicho hoy, voy a traeros una pedaza de partida, eh, eh, hoy os traigo una partidaza... Hoy os voy a traer una partida de dúo, de sorbos o squash, perdón, una partida bastante, bastante intensa, la verdad es que yo diría que es una de las mejores que yo he jugado, pero bueno, no lo voy a decir por el respetito, ¿no? Por el que dirán, pero, pero sí, es una de las que, de las que mejor me han salido posible, así que os lo voy a traer por aquí por el canal de YouTube Eh, también es un mousecam, o sea, me salió después de la que visteis ayer, eh, es con la, bueno, me vais a ver la mano y el teclado Igualmente mejor, porque hago una jugada guapa guapa, y, y pues nada, eh, os voy a enseñar cómo me meto... Bueno, es una partida de sorbos o squash de un montón de kills, 26 creo, os voy a enseñar cómo me meto en una pelea de Tres squats, de dos squats que están peleando, y de una que están disparando de fondo, y, bueno, si os fijáis, no falló un tiro con el sniper, ni tampoco falló la escopeta, la escopeta me hacen 200, 199, no sé qué, no sé cuándo Bueno, verla, eh, decirme si os mola, y, pues nada, nos vemos en otro vídeo, dale a like si os ha gustado la partidita, y... O sea, los móviles que os duren, y ya está, es lo que dice ahora, a ver, este, a ver, qué queréis que os diga, este a mí me dura, y se ha caído un montón de veces O sea, las cosas como son, o sea, es ahí fundir todo lo que tú quieras, pero, mmm, me está durando que flipas Me he imaginado, he dicho No me voy a, no me voy a... No me voy a tomar un... No me voy a tomar el grande, porque a lo mejor en el cofre de abajo hay minis, y de una ¿Te gastaste mucho dinero en comprar todo tu setup? Eh... Si, no Oh... 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? ¿No hay nadie? Alguien tiene que haber Alguien tiene que haber Alguien tiene que haber, no me jodas Alguien tiene que haber Alguien tiene que haber Alguien tiene que haber Hace tiempo que estaba todo gris Ahora yo solo soy el tonto Vamos a pirarnos aquí Al lado de Busty El franchute que se hizo en el record Fue para aquí el cabrón Pero nosotros vamos a usar lanzadera Ya que podemos Ya que podemos Vamos a usarla Vale, hay gente Ahí es justo ¿Dónde he dicho? Justo hay gente A ver Minima y dos Minima y dos Vamos a lutear a ver que tenía Sobre todo materiales Otra cosa no quiero Que no sean materiales Vale, sí, sí, sí Tenía materiales Sí tenía materiales Vamos a hacer ruido Aunque sea Quiero ver que tiene este Aunque venía sintiendo un poquito Hace tiempo era todo gris Ahora yo solo soy el tonto Me encanta Me encanta porque sus amigos Estaban pidiendo Estaban pidiendo ayuda ¿Sabes? Vale, ahí hay un rubio ¡No! Y el rubio Ha desaparecido ¿No? El rubio Es un genio Nanananananananana Rubio clave Es un genio el rubio Es un fucking genio Me la ha liado Impresionante Joder Se han pasado Nadie usando mi lunch bed ¿Qué pasa? No se si pilla mi Launchpad Si, vamos a ir a mi Launchpad Vamos a ir a mi Launchpad Canegate Pogger! Thank you, thank you Si, si pillo mi Launchpad que esta aqui Ahora llegare como aqui, si, perfectamente Llego Hola Mark, ya hace tiempo que no vengo A ver tus directos Pues bienvenida para aca, ma friend Y eso, hoy como que ha cambiado la La historieta Ah, que me han roto en la... ¿En serio? Su puta madre, me la han roto tío Fuck Pues no se si voy a llegar con vida, eh Me cago, como muera me voy a picar Tío No se si voy a llegar ¿Cuál es el otro mouse? El otro mouse es uno de los chinos Llevaré 10€ me parece ¿Sabes? Ese... Ni lo veo, ¿sabes? Suena a Launch y me falta la polla Me he dejado de disparar Porque no voy a llegar si no ¿Que opina del nuevo record? Dicen que uso i'm locked Nada, he visto la partida Y el tío, el chaval es muy bueno Y tiene mucha... Mira, escúchame, te voy a decir algo Con la game Tú, usando hacks Mmm... La probabilidad que te saques de esa partida Muy poca O sea, es que aún usando hack No tiene nada que ver, ¿sabes? O sea, que use hacks Digo, ¿por qué? Porque... Se encuentra a mucha gente Que se encuentra mucha gente No significa que... O sea... Es que se encuentra mucha gente A ver, pero que tú nique yo, eh O sea, que yo tampoco, no te rayes, eh Las siglos La lágría La 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 Me voy a meter a algo muy heavy. Voy a ir rematando. Bueno, llegó papa a repartir, ¿no? Repartí a caramelos. ¿Dónde se ha quedado con hambre? ¿Dónde se ha quedado alguien con hambre? Ahí no puedo moverme. Casi podría haber muerto perfectamente. Me he metido en una pelea muy heavy, ¿eh? Os lo digo. Me voy a meter en otra. ¿Cuántos son? Me he metido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡No! ¡No! Me voy a dar tres y están separados los tres Una izquierda Una ahí ¿O no es del mismo team? Sí, es del mismo team Claramente del mismo Vale, me tengo que cargar a este y pillar la posi Y los de la derecha estarían... Chavales A escucharme A partir de ahora Todo el mundo Quiero que diga Lucky ¿Ok? Lucky ¿Qué? 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 No son malos ¿Qué? ¿Qué? ¿QuéB ? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Morado!